Y ahora vamos a coger el trin, porque nos vamos a Coruña. Y después de una tremenda experiencia, estamos en Acoruña. Venimos a pasar dos días aquí. Así que gracias a Dios por todas las oportunidades de conocer. Y yo vinimos a un centro comercial. ¿Cómo se llama ese centro comercial? ¿Cómo se llama ese centro comercial? Y al fin vemos diferente, Elizabeth. En sí, ¿por qué vinimos a ese centro comercial? Porque no tenemos nada de ropa. Como fuimos a andar el camino, ahora regresamos a Alicante hasta el lunes y no tenemos ropa. No hay ropa, mira. Estoy con la misma, entonces tenemos que buscar algo para vestirnos. Aunque sea algo de treceiro. Estamos en Lefties. Y yo quiero algo que yo puedo usar más veces, claro. No comprar algo por comprar, pero algo que yo puedo usar más veces. Como estos, me caería súper. A mí me gustan estos. Sí. Estos son todo, Fashion. Me gusta este centro comercial. ¿Nos mudamos para Galicia? Sí. Sí. Sin problema, ¿no? Estamos de low budget, así que vamos a Primark. Cuando yo vine aquí, a este Primark, en Alicante todavía no lo veo. ¿No había? ¿Y no te volviste loca? Me imagino. Me dicen, no, que en Alicante no, y después sí que lo abrieron. Ya vieron la tienda preparada. Yo recuerdo cuando abrieron el de Holanda también, uff. Y eso dieron. Ese también está bien chula. Mira, este. Y terminamos de comer. ¿Cómo suena esta gente? María Neves. María Las Neves. ¿Se llama? María Las Neves, ¿verdad? y esta pepapé Coruña 2017, mayo 27, el día de hoy todo el día cambian las horas y las he hecho todo el día mira es junio, cuando llegue a junio ponen junio todos los días, es precioso este es el reloj, ya hace 4 que yo vine estaba canela de mis estamos conociendo un poquito de Coruña que me parece muy bonito la noche y después un pastel y el otro la cinta ahora ahora ve por aquí como te ven sacándoles hasta los niños y 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 un otro día en coruña y vamos a ir santiago y pero ya no vamos a ir más así que quedamos aquí y salimos mañana temprano para santiago ya que tenemos que regresar a la normalidad alicante y así que quedamos a conocer más de por aquí y mañana a las 6 cogemos tren rumbo a santiago a las 7 y 40 rumbo a alicante todo el día viajando en el tren cuando el 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 Música No sé, ¿sabes? Y nos vamos de regreso a Alicante Estamos muy felices De ir otra vez a Alicante Muy, pero muy, pero muy, muy Feliz, se nota Si para mí fuera, me quedo aquí Regreso a Alicante Por Benjamin, pero si para mí fuera, me quedo Ya tengo mochila Ya sé cómo vivir en un albergue Ya sé cómo vivir de todas formas, así que Y llega el taxi Y nos vamos para Estación de tren Y yo allí A coger el taxi para ir a Santiago Y ya nos vamos Ahora vamos a coger el tren para Santiago Santiago tenemos que coger el tren Para Madrid, y Madrid tenemos que Coger tren para Alicante Así que es un viaje un poquito Largo El backpack Es lo más bueno De este De este vacaciones Si me Perdí, aquí se fajaba también Pero no sé Cuando perdí de este lado Bueno, me toca Silla Coche 1 Coche 1 me imagino que es Fundo delante Y plaza 44 Y así Y así Y así Y así Y así Y así Tienes